El Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México Morelia en Boca 2024 se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en el Centro Cultural Clavijero Morelia bajo la temática familia y comida. Esta decimocuarta edición celebrará los lazos familiares alrededor de la mesa, se rendirá homenaje a las familias Cosio Pando Bodega Santo Tomás y María Elena Lugo y Gerardo Vázquez Los Eutnicos, quienes han sido figuras clave en la gastronomía y viticultura mexicana. Me gustaría saber qué significa para ustedes la cocina, porque se les está dando una muy bonita relevancia en este festival, pero desde su enfoque, ¿qué significa? Para mí la cocina significa el amor. El amor porque une. Las cocinas unen a las familias. En la familia, siempre cuando estás en la cocina y estás con toda la familia, es una fiesta, es la unión familiar. Para mí eso es lo que significa la cocina, el amor en familia. ¿Cuántas generaciones son? Pues ya ahorita, pues ya una, dos, tres generaciones. Yo vengo de una familia de cocineras muy conocida, entonces mi mamá era una gran cocinera, ella le llevó a cocinar al general Azaru Cárdenas, al presidente Adolfo López Mateos, a Díaz Ordaz. Esta decimocuarta edición del festival rescata la tradición culinaria de diferentes familias, resalta el sazón de las cocineras tradicionales en unas gorditas, un buen mole, un rico platillo acompañado de unas tortillas de comal. El evento incluye demostraciones culinarias de chefs y cocineras tradicionales, cocina de humo, experiencias culinarias exclusivas, catas sin maridajes y una zona de expositores con productores artesanales. Bueno, pues para mí estar en este evento de Morelia en Boca es una puerta que se me abre para que las cocineras tradicionales podamos brincar a otros lugares, a otros estados, países. Gracias a esto hemos avanzado bastante porque la cocina es más, más, se conoce más. Sí. Y hacemos función con chefs, que nosotros con la cocina tradicional, ellos con sus platillos y hacemos un ensamble y es algo que pues nos encanta y aprendemos. Gracias.